Hola, soy Rubén Ronchi, integrante del elenco Teatro Crudo. Aprovecho la ocasión para desearles unas felices fiestas, un mejor comienzo de año, que el año que viene nos encuentre trabajando, produciendo. Espero que el año que viene podamos encontrarnos nuevamente y aprovecho la ocasión para agradecer a Tiflo Libros la enorme generosidad al dejarnos hacer las presentaciones en su plataforma. Hasta pronto y muchas gracias.